El sábado 16 de febrero se corrió la primera fecha del zonal del centro santafesino en el circuito Adrián Bocha agaba torta de motoras regionales galvenses, el Precam y en la primera de las finales en la categoría Minimotos el que tomaba la punta era Valentino Rumi el chico de Fray Luis Beltrán con la máquina número 5 seguido de Facundo Medina el chico de Saladillo de la máquina número 54 en la recta opuesta lo supera Medina a Rumi un accidente bandera roja se toma la vuelta anterior Rumi relanza la competencia como puntero pero la última vuelta y por 0,005 milésimas de segundo increíble Medina le termina arrebatando a Rumi la primera ubicación de un podio que terminó con Gorgo, Frank y Olmedo así arrancaba el año para los Minimotos en el 50 escuela el que tomaba la punta era Francisco Vélez y quedaba fuera Valor y atrás nuevamente como protagonista Medina el chico de Saladillo con Martínez con Gierre es Medina quien lo quiere superar a Vélez lo toca casi va al suelo Francisco Vélez Medina sigue en su radio de giro termina siendo doblete las primeras dos finales eran para el 54 y para el 30 para el chico de Saladillo con el apoyo de Jorge Lacunza también un histórico del Camino y en el comienzo de las finales de los 110 este tremendo accidente que lo involucra a Santino Ponce y al reaparecido David Tomassini una pena para el Rafaelino porque de este golpe lamentablemente quedó afuera y ya las indicaciones médicas marcan que el de David, el Rafaelino David Tomassini se queda fuera del comienzo de la temporada 2019 del Cam el que va al suelo sin consecuencias por suerte solamente rotura de visera era el Giulio Rosati el de Justiniano Ponce y en el final de la competencia Camilo Leclerc a tres vueltas del epílogo de la competencia del 110 Cam pasa a ser el puntero y Leo Fornero que había alargado último lo pasa Nelki Rufino y termina siendo segundo después Rufino y después Carracedo bandera de cuadros victoria para Camilo Leclerc el subcampeón del 110 menores final para la categoría 110 estándar aficionados una de las nuevas categorías que tiene el zonal del centro Denis Bertolet toma la punta empieza a sacar diferencia y la lucha está entre Rodrigo Reingejar Andrés Zapia, Nahuel Vergara, Franco Dowler, Marcos Olmedo y Agustín Franco el piloto de Galvez finalmente es victoria de Denis Bertolet seguido de Rodrigo Reingejar se queda con el segundo puesto la vuelta de Leandro el Negro Sosa en la categoría 110 estándar Cam son tres las categorías este año del zonal del centro con el 110 cuatro tiempos el que toma la punta el 76 de Leandro el Negro Sosa y segundo termina Leo Fornero el 1 y el 2 de pilotos de Cam después allí llegaba Andy Massino completando uno de los podios en la final del 80 San Helva el campeón de la categoría del zonal del centro estoy hablando de David Florenza saca diferencias y empieza a erigirse como ganador de la competencia sin embargo aparece Gian Franco Brunetto para empezar a discutirle la primera ubicación pero se sostiene en el primer puesto y David Florenza se queda con la victoria en el 80 San Helva final del 50 del 125 grados perdón problemas para Carrosa y para Pairetti para los dos locales la vuelta de Maxi Varas Juan José Coduri que había ganado una gran serie se queda en el comienzo de la competencia y el que toma la punta es Matías Frey seguido de Damián Sosa y de Maxi Varas de Matías Lorenzato todos los pilotos del team Wonder Racing aparecía Rodrigo Fernández Frey sacaba diferencias sin embargo ahí cerquita aparece Varas con Lorenzato y Sosa y así terminaban las primeras 4 ubicaciones con Guido Riccardi completando el podio los 5 primeros del 125 grados en el 125 internacional después de largar en grados del 6º Coduri en la última posición se sube el 125 internacional le seca a su hermano la transpiración y arranca ganando y así terminaría el piloto de Concordia JJ Coduri el equipo de River C arranca ganando el año porque saca diferencias y la lucha estaba aquí entre Viganoni, Verdoia, Pope Pereira, Roger por afuera finalmente es Coduri quien se queda con la victoria seguido de Viganoni, de Verdoia, de Pereira y de Bufa así los 5 primeras y en el plato fuerte en la final del 4.50 internacional la imagen de Carrosa, de Frey, de Bortolotti, de Bufa Lorenzato y Bufa fueron precisamente los ganadores de las primeras dos series del año del Zonal el recargo va a ser para la máquina número 18 de la Yamaha estoy hablando de Juan Pablo Scuotri que quedaba atrás de Lorenzato y de Frey la aparición de Iván Carrizo del chaqueño en gran trabajo desde atrás lo termina superando a Frey y después por adentro al negro Carrosa y se quedaría con la tercera ubicación porque la victoria fue para el campeón para Matías Lorenzato seguido de Bufa, Carrizo Carrosa y Frey el podio del 4.50 en el comienzo del año del Precam en Galvez ¡Suscríbete al canal!